de la revolución democrática, Carlos Sotelo, que invitó a los candidatos de Movimiento Ciudadano y el PRD a luchar contra el PRI y el PAN, no entre ellos, el candidato perredista al gobierno de Jalisco, Fernando Garza, dice que él no tiene problema con su contrincante Enrique Alfaro. Ayer Garza recorrió el barrio de la Capilla de Jesús, donde varios despistados le pidieron calcas de Alfaro. El candidato del PRD afirmó que los conflictos que han aflorado entre su partido y el Movimiento Ciudadano no le restarán votos a Andrés Manuel López Obrador. No, yo no veo que en este momento le quiten o le quitemos votos a Andrés Manuel. Yo creo que la candidatura de Andrés Manuel va viento en popa. Ustedes están viendo cómo está subiendo las preferencias electorales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!